Salido de la tarde. Sábado tarde. Con cuidado prestado. Hidrante, ADH. Y Santi. Demasiado lejos de la ruta. Estás otra vez sobre la ruta. Dejando el pedal y luego el pedal está muy bien con la electrica. Con la musculada no te creas tú. La musculada mete el golpe con el pedal y no te queda ahí. Así es. Igual aparece un río por aquí en medio. Tú por si acaso no te caes ahí. Pero lo mismo cubre dos metros. La barca se llena con lo que va por aquí, ¿eh? Sí, sí, claro. Bueno, es de lo que va cayendo. Pero lo mismo hay un metro de agua ahí, ¿eh? Es curioso por eso, ¿eh? Sí, sí. Y aquí, si no hay agua, debajo también va. No vea el banco que se estaba aturrando el colega, ¿eh? Sí, sí, hostia. Para ver los patos o la charca. Sí, sí. Ha aturrado el camino y luego está haciendo el banco arriba. Ya te digo. Parece que llegamos al mirador. ¿Eh? Claro. ¿Por qué? Ya está. Espera, espera. Llegamos ya. ¿Llegamos? Sí. No sé qué se hacía abajo. ¿Eh? Por ahí no hay camino, ¿no? Por aquí. Es una tontería. Ya me la he tocado. Esa es una mano, tío. ¿Cómo se quita la mierda esta? Sí. Sí, sí. ¿Vas bien? Venga, la bajadica del mirador. Siempre da gustico la bajadica. Ah, sí, el Santi. Sí. Tú sigue por la voz. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Sigue, sigue. ¿Qué dices? ¿No te oigo? Sí, sí Sí Sí, sí Sí, sí Yo no lo he visto Sí, sí Sí, sí Sí, sí No lo he visto No lo he visto Hombre, era muy rápido Yo sin protecciones Yo también No lo hemos puesto, verás tú No, he querido darle más caña Digo, solo falta ahora Llevándola aquí que te meten unas galletas En el trocillo de piedra sí me ha asustado un poco Al principio No, no, en este último que vengan todos guijarros Digo, fíjate aquí si se mete una en la rueda y se va adelante un palmo está en el suelo Claro, si te rueda La de la rueda la puedes controlar Pero la de adelante un palmo que se desplaza un palmo con una piedra Sí, es para que te quiero, es de ser rápido de reflejos Tienes que estar muy fluido y que no te pilles dormido Espera, no sé si vienen Yo pienso que hemos bajado rápido Hemos bajado bien, sí Sí, hombre, siempre se puede hacer más rápido Seguramente sí, pero para mí ya hay la misma Al curriol Sí ¿No vienen? ¿No vienen? Tienes, ¿no? ¿No vienen? ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo no lo había visto ¡Que no lo he visto! ¡Me lo he tragado! ¡Vamos! 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 Es que hace un bucle raro ¡Venga! ¡Vaya la piedra! ¡Vamos! ¡Vamos! Pasa Albert, que aquí no te he grabado ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Saltado! ¡Suscríbete! 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 ¡Esto tiene que ser divertido! ¡Viva, va por encima del tronco! ¡Demasiado lejos de la ruta! ¡Estás otra vez en la ruta! ¡Jajaja! ¡Gracias!